Tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco Yeah, no hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu No hay nadie como tutu Pa' no hay como tutu, conecta como tutu Si me daño soy la hoja de tu muñeca por tutu No te quiero pa' mi, mi, si me...